Las remesas que decenas de miles de migrantes nicaragüenses envían desde Estados Unidos, Costa Rica, España y otros países representan el principal salvavidas con el que miles de familias han sobrellevado tres años consecutivos de recesión económica. A pesar de los pronósticos iniciales de que el flujo de remesas disminuiría con la pandemia del COVID-19, el envío de remesas se ha mantenido y este año se estima una cifra récord de 1.800 millones de dólares que representan el 15% del PIB de Nicaragua. Katherine Estrada conversó con expertos y con migrantes que envían remesas a sus familiares desde Costa Rica y nos cuenta la historia. 4 de cada 10 hogares nicaragüenses reciben remesas de sus familiares en el exterior. La migración laboral representa una importante fuente de ingresos económicos para centenares de miles de personas que cada mes reciben dinero de sus familias en Costa Rica, Estados Unidos, España y otros países. Todo el mundo le envía a su familiar. Yo no he escuchado a nadie que diga yo no envío a mi país. Aquí todo el mundo trabaja para ayudarle a su familia a salir adelante para que, sí, para la subsistencia diaria. Todo el mundo, ese es el objetivo de aquí, ayudarle y ahorrar, ayudarle a su familia a ahorrar. Yo le mando a mi mamá 50 dólares, digamos mensual, ponele así. Con esos 50 dólares ella hace mucho. Puede comprar la comida de todo el mes, con esos 50 dólares. Esos 50 dólares los recibe en Managua Marta Lorena Peña, hermana de Blanca, y los hace llegar a su mamá, Doña María Bertil de Espinosa, una adulta mayor que vive en un municipio de Carazo, alejado de la ciudad. Tengo hermanas que tienen hija en España. Una tiene tres hijas allá, la otra tiene dos. Ellas les ayudan económicamente y eso les ayuda mucho porque usted sabe cómo está la situación aquí. Y para ellas que no tienen trabajo así, que reciban un sueldo, es una gran ayuda eso. A inicios del 2020 las remesas tuvieron un crecimiento normal, hasta en abril que hubo una caída por la crisis sanitaria de COVID-19. Pero entre mayo y agosto hubo una recuperación en las transferencias, teniendo un crecimiento de un 9% para agosto en comparación con el mismo periodo en 2019. En el caso de Nicaragua específicamente, el crecimiento se asocia predominantemente, y esto lo podemos observar con los datos de donde vienen las tendencias de crecimiento, con el aumento de la migración nicaragüense después del periodo de la crisis política. El segundo factor que incide sobre el crecimiento de las remesas tiene que ver predominantemente con el hecho que hay un factor, digamos, de solidaridad con lo que está ocurriendo en Nicaragua. Y esto lo hemos notado en otros países también, en donde el número de inmigrantes empieza a enviar dinero por encima del promedio. Indiana Chávez es una de las nuevas emisoras de remesas. Dejó Nicaragua a finales de 2018 por la crisis sociopolítica que enfrentaba el país, y en busca de oportunidades económicas para su familia, en especial para sus hijas. Yo era gerente de una microfinanciera y tenía un salario que me daba para sobrevivir, y con los problemas económicos que hubieron, la empresa decidió bajarnos el salario a un 50%. Y como yo tenía una deuda de una casa que había adquirido, no podía ya sostener la situación económica, lo cual decidí, pues, venirme con la liquidación que me dieron y venirme y poder así seguir pagando mi casa y ayudarle a mi familia. Blanca Espinosa y sus hijos recibieron remesas por muchos años. Antes de mudarse a Costa Rica, su esposo Gabriel Traña le hacía depósitos mensuales para la manutención de su familia. Yo estuve en Nicaragua tres años sin empleo, entonces era el que mandaba remesas y así nos mantenía. Pero últimamente, ya como para el 2018, ya como que las remesas no eran suficientes, no alcanzaban con lo que él mandaba, entonces había que buscar otras opciones. Para el año 2000, el volumen de remesa era de cerca de 500 millones de dólares. Este año se calcula que suma 1.800 millones de dólares en remesas y que representan alrededor del 15% del Producto Interno Bruto del país. En las vidas de las familias nicaragüenses, es un ingreso fundamental para su subsistencia. Yo con lo que envío, con lo que yo le envío a mi mano, es que mi mamá se mantiene, pero sí le ayuda mucho porque, digamos que sí le rinde más que lo que rinde aquí. Y ella les ayuda a mis papás mensualmente. No es mucho la cantidad, pero les ayuda para sus medicamentos y algo de la comida. Ahí resuelven para todos con eso, para las medicinas, para comida, porque con lo que ella manda y lo que le dan mis hermanos también, ellos resuelven. Le envío a mi mamá, le ayudo a mis hijas y mando a pagarlo de mi casa. Tenía el gasto de estudio de mi hija, que estaba sacando su licenciatura y tenía que pagar la titulación y todo ese gasto, lo corrió por mi cuenta. Que estando allá no lo hubiera podido hacer, porque eso se hace un pago en efectivo. Y también, pues yo les ayudo en un 80% a los gastos de la casa. ¿Y en el caso de su mamá, lo ocupa para medicamentos? Sí, ella ocupa el dinero para medicamentos y para ayudarse a pagar a una muchacha que la cuida porque ella es una persona mayor y no puede estar sola. Las remesas provienen de los países donde están concentrados los nicaragüenses, con la diferencia del poder de compra que altera la distribución de la transferencia. El 60% de las remesas proviene de Estados Unidos. Históricamente, un 20% de las remesas provenía de Costa Rica. Sin embargo, en los últimos 10 años más o menos, del periodo post-recesión global, 2010 para acá, ha habido un crecimiento de la migración nicaragüenses a España. Entonces, se ha redistribuido el envío de dinero, de tal forma que el 13 o 14% de todas las transferencias provienen de España. Entonces, esos tres países en conjunto captan el 90% del flujo. Un 4% lo capta Panamá, que también es un receptor de migrantes reciente, de los últimos 8 años más o menos. Y después está una serie de otros países como Canadá, El Salvador, México, entre otros. Ahora, cada país envía en promedio diferente. Los nicaragüenses en Costa Rica no envían más de 100 dólares mensuales. Los nicaragüenses en Panamá están enviando más de 200 dólares mensuales. Y los nicaragüenses en Estados Unidos envían alrededor de 300 dólares mensuales. Aunque el aumento de remesas ha sido notorio, en algunos países los migrantes nicaragüenses han enfrentado condiciones adversas para realizar estos envíos. Las remesas hacia Costa Rica sí tienden a exhibir una caída, pero es en parte un reflejo del problema de empleo de los nicaragüenses en ese país. Mientras tanto, en el caso de España, la estructura económica del país creó ciertas coberturas laborales a los migrantes recién llegados. Y bueno, ese 20% de crecimiento que se observa en las transacciones de remesas refleja predominantemente ese aumento neto de más de 10.000 nicaragüenses que entró a España durante los últimos dos años. ¿Con pandemia igual usted siguió enviando? Sí, igual, porque como aquí yo por lo general se cuidan a personas mayores. Yo cuidaba un matrimonio que tenían 90 años y ellos pues no podían salir a la calle y la que salía a hacer las compras y a hacer todo era yo. Entonces, con la pandemia pues a mí me daban acceso pues a salir a poder ir a hacer los depósitos. En Costa Rica, el esposo de Blanca fue despedido de su trabajo en el sector construcción, producto de la crisis económica creada por la pandemia. En ese momento que pasamos así, que Gabriel estuvo aquí casi dos meses, no pudimos, yo no le pude enviar nada a mi mamá. La vida aquí es dura, 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 dura. Y nosotros pues, gracias a Dios, que no nos afectó mucho el COVID porque nosotros trabajamos en esa pulpería que es de mi cuñado. Entonces, las pulperías no cerraron, no les cerraron nunca. A pesar de la gradual apertura de la economía en Costa Rica, los nicaragüenses que viven aquí no ven que su situación mejore pronto. Antes de la crisis del COVID había más oportunidades, porque por ejemplo nosotros en la pulpería nosotros vendíamos más, entonces había más dinero. Ya no se puede decir, voy a ir a tal lado a jugármela, porque yo digo, puchica, yo si no tengo trabajo agarro una panada enchilada y me voy a venderla. No me cuesta nada, pero ahora no puedes hacer eso. En España renace la preocupación por otra ola del coronavirus y las nuevas medidas de confinamiento. Se está poniendo fea la situación porque nos están volviendo a encerrar y lógicamente pues la economía se está deprimiendo cada día. Ahí no sé qué medidas irá a tomar el gobierno porque aquí la mayoría de las personas mayores pues viven de sus pensiones o las que nosotros cuidamos viven de sus pensiones y al fallarles eso, y ahí también nosotros nos veríamos bien afectados. Y si el gobierno llega a un punto en que se declara en quiebra y ya no puedes seguir pagando las pensiones, por decirte algo, eso sería una catástrofe. La crisis económica producto de la pandemia ha generado un crecimiento escalonado de las remesas en el país, que seguirá registrando un crecimiento hasta del 8% al terminar el año. Gracias a la inyección monetaria que realizan exiliados inmigrantes laborales, la mayoría de ellos no tienen por ahora planes de regresar a Nicaragua. Por la situación que está actualmente en mi país, no, más bien tengo planes de traerme a mi hija, a mi hija, a mi nieta, sí, de traérmelas, pero de regresar no, porque yo no veo mejoría en el país, cada día está más duro, más duro, más desempleo, más delincuencia, cada día veo peor mi país. Desesperante cómo está. Si no trabajaran, hubieran otras personas de la casa que trabajan, que tienen su salario fijo, quién sabe cómo, cómo pasaría, porque todo está más caro. Y aquí, aunque uno quiera trabajar, no hay trabajo.